Bienvenidos a La Criminoteca, tu rincón dedicado a explorar los crímenes más oscuros y desconcertantes. ¿Te gustaría formar parte de nuestra comunidad exclusiva? Entonces conviértete en fan de La Criminoteca. Al hacerlo, no sólo estarás apoyando el contenido que tanto amas, sino que también tendrás la oportunidad de interactuar directamente con nosotros. Envíanos tus mensajes de audio a través de WhatsApp al más 34-672-870-977. Nos encantaría escuchar tus comentarios, teorías y sugerencias sobre los casos que exploramos. Además, con tu membresía mensual, tendrás acceso a contenido exclusivo, investigaciones adicionales y muchas sorpresas más. No pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en los enigmas de La Criminoteca y de contribuir a que sigamos creando contenido de calidad para ti. Hazte fan hoy mismo y forma parte de nuestra familia de misterio. Saludos, apasionados del crimen. Bienvenidos a La Criminoteca, el canal donde nos adentramos en los enigmas más oscuros y las historias criminales más impactantes. Hoy, queremos rendir un tributo muy especial a todos nuestros oyentes alrededor del mundo, porque sin ustedes, este viaje por el crimen no sería lo mismo. España, gracias por liderar la manada con asombrosas 62.042 escuchas. Vuestra devoción por lo macabro y lo misterioso nos impulsa a seguir adelante, desentrañando secretos ocultos y asesinatos sin resolver. Estados Unidos, nuestros queridos oyentes en la tierra de las oportunidades, con 798 escuchas, apreciamos vuestro apoyo continuo a nuestra misión de explorar las mentes criminales más siniestras de la historia. México, con 212 escuchas, nos sigues fielmente en este emocionante viaje por el inframundo de los asesinos y los crímenes misteriosos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Francia, con 204 escuchas. Portugal, con 188 escuchas. Argentina, con 162 escuchas. Suiza, con 161 escuchas. Alemania, con 159 escuchas. El Reino Unido, con 144 escuchas. Venezuela, con 119 escuchas. Bélgica, con 117 escuchas. Andorra, con 106 escuchas. Colombia, con 95 escuchas. Países Bajos, con 84 escuchas. Uruguay, con 74 escuchas. Italia, con 70 escuchas. Australia, con 60 escuchas. Irlanda, con 55 escuchas. Suecia, con 54 escuchas. Guinea Ecuatorial, con 51 escuchas. Israel, con 50 escuchas. Dinamarca, con 47 escuchas. Costa Rica, con 43 escuchas. Canadá, con 38 escuchas. República Dominicana, con 36 escuchas. Brasil, con 30 escuchas. Ecuador, con 23 escuchas. Marruecos, con 20 escuchas. Turquía, con 20 escuchas. República Checa, con 18 escuchas. Austria, con 15 escuchas. Panamá, con 14 escuchas. Perú, con 13 escuchas. Polonia, con 13 escuchas. Puerto Rico, con 13 escuchas. Finlandia, con 12 escuchas. Nicaragua, con 12 escuchas. Filipinas, con 12 escuchas. Singapur, con 12 escuchas. Eslovenia, con 12 escuchas. Rumanía, con 10 escuchas. Todas y cada una de sus escuchas nos impulsan a desentrañar los misterios más sombríos y a contar las historias, más inquietantes. Desde los casos de asesinos en serie hasta los crímenes históricos, juntos exploramos el lado oscuro de la humanidad. Sigamos adelante en este apasionante viaje criminal. Nos esperan más historias escalofriantes, investigaciones intensas y secretos desgarradores. Así que, con gratitud en el corazón y emoción en la voz, les decimos gracias por ser parte de la criminoteca. Quedémonos juntos mientras exploramos los recovecos más sombríos de la historia criminal. Vamos a sumergirnos en la oscuridad juntos. Gracias por la atención chaleureosa y cordial. 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 brindan. Obrigado pela atención calurosa y cordial. Gracias por la atención cordial que nos brindan. En el próximo episodio trataremos el caso de David Aventaño Ballina. En el oscuro mundo de los asesinos en serie, un nombre resuena con infamia, David Aventaño Ballina, conocido como, el hamburguesa. Durante una década, Aventaño y su banda, las goteras, aterrorizaron a la Ciudad de México. Su método de elección era una mezcla mortal, gotas oftalmológicas y bebidas alcohólicas. Sus víctimas, hombres jóvenes en busca de diversión, se convertían en presas indefensas. Entre 1997 y 2007, la banda dejó un rastro de muerte y misterio. Con más de 70 asesinatos atribuidos a ellos. Pero, ¿quién era David Aventaño? ¿Cómo logró liderar una de las bandas más mortales en la historia de México? En este episodio de La Criminoteca, profundizamos en la vida de El Hamburguesa y el impacto de sus crímenes en la sociedad. También exploramos el dilema moral que rodea estos asesinatos y las sorprendentes revelaciones sobre su legado. Descubre el escalofriante modus operandi de, las goteras, y la lucha de las autoridades por poner fin a su reinado de terror. Sin embargo, incluso después de la detención de Aventaño, el misterio persiste. ¿Continúa la banda de, las goteras, acechando en las sombras? Y, ¿puede un asesino en serie como, El Hamburguesa, ser simplemente un peón en un juego más grande? ¿Prepárate para sumergirte en un caso que desafía la lógica y revela la doble moral de una sociedad que se, enfrenta a sus demonios? ¿Quiénes fueron realmente, las goteras? ¿Y qué secretos oscuros siguen enterrados en los recuerdos de las víctimas? No te pierdas este impactante episodio de, La Criminoteca, donde el crimen y el misterio se entrelazan en una historia que nunca olvidarás.